Metodología ágil ¿Qué es ágil? Los autores del manifiesto ágil eligieron ágil como la etiqueta para toda esta idea porque esa palabra representaba la adaptabilidad y la respuesta al cambio que era tan importante para su enfoque. ¿Qué es el desarrollo de software ágil? El desarrollo de software ágil es un término general para un conjunto de marcos y prácticas basadas en los valores y principios expresados en el manifiesto para el desarrollo de software ágil y los 12 principios detrás de él. Cuando se aborda el desarrollo de software de una manera particular, generalmente es bueno vivir de acuerdo con estos valores y principios y usarlos para ayudar a descubrir las cosas correctas para su contexto particular. Aquí podemos ver los responsables de crear este manifiesto ágil. Quienes dijeron, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar. Y aquí muestran cuatro ítems que están dentro del manifiesto ágil, siendo lo que está subrayado como más importante, pero no dejando atrás lo que sigue. Estos son los individuos de interacciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Esto es como habíamos dicho al principio. Estos son los principios del manifiesto ágil. El manifiesto ágil, como ya hemos mencionado anteriormente, está compuesto por 12 principios. Uno, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Dos, aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Otro, los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Tres, entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. Cuatro, los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Cinco, los proyectos se desarrollan en entorno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Seis, el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Siete, el software funcionando es la medida principal de progreso. Ocho, los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Nueve, la atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. Diez, la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Once, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Y doce, a intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para, a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Aquí vemos los principios del manifiesto ágil que hemos mencionado de forma simplificada. Bueno, mi nombre es Irala Pablo y les voy a hablar sobre la ley Pareto. La ley o principio de Pareto, también conocida como las reglas del 80-20, establece que, de forma general y por un amplio número de fenómenos, aproximadamente el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Wilfredo Federico Pareto, fue un ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano, cuyo principio de ley nos puede servir de referencia para centrarnos en lo que realmente importa, en lo que nos puede dar mayores satisfacciones con menores esfuerzos, sin malgastar energías y recursos en obtener pobres resultados. La ley Pareto en ingeniería de software. En la ingeniería de software, podemos notar que el 80% de los fallos de un software se originan en el 20% del código del mismo. Ventaja de la ley Pareto. Ayuda a priorizar las tareas más importantes, evita aplazar esas tareas más importantes, concentra el esfuerzo en aquellas tareas que generan el 80% de tus resultados. Disminuye la ansiedad para determinar todas sus tareas, ya que solo un 20% son las que realmente importan. Evita perder tiempo al perfeccionista con detalles de su ProFlows, y ayuda a tomar decisiones el día que tengas que decirle que no a un cliente, o quitar de producción un producto. El siguiente tema es el método Scrum. Scrum es un método para trabajar en equipo, a partir de iteraciones o spins. Scrum es una metodología ágil, por lo que su objetivo será controlar y planificar proyectos con un gran volumen de cambios de última hora, en donde la incertidumbre sea elevada. Pilares de la metodología Scrum. Transparencia. Con el método Scrum, todos los implicados tienen conocimiento de qué ocurre en el proyecto y cómo ocurre. Esto hace que haya un entendimiento común del proyecto, una visión global. Inspección. Los miembros del equipo Scrum frecuentemente inspeccionan el progreso para detectar posibles problemas. La inspección no es un examen diario, sino una forma de saber que el trabajo fluye y que el equipo funcione de manera auto-organizada. Adaptación. Cuando hay algo que cambiar, el equipo se ajusta para conseguir el objetivo del sprint. Esta es la clave para conseguir el éxito en proyectos complejos, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, y en donde la adaptación, la innovación, la complejidad y la flexibilidad son fundamentales. Los roles que podemos encontrar en el método Scrum son los siguientes. Project Owner es el que se asegura de que el proyecto se esté desarrollando acorde con la estrategia del negocio. Cabe historias de usuario, las prioriza y las coloca en el Product Backlog. Master Scrum o Facilitador Elimina los obstáculos que impiden que el equipo cumpla con su objetivo. Development Team Member Los encargados de crear el producto para que pueda estar listo con los requerimientos necesarios. Se recomienda que sea un equipo multidisciplinar, de no más de 10 personas. Sin embargo, empresas como Google disponen de 15.000 desarrolladores trabajando en una rama del código. Aplicación de la metodología Scrum. A partir de un listado de requerimientos, también llamado Backlog, tomamos uno para desarrollarlo en un Desprint. Los dividimos en tareas, asignamos a actividades a los diferentes miembros del equipo. Metodología Kanban Kanban es una palabra de origen japonés que se compone de dos partes. Kan, que significa visual, y Ban, que hace referencia a tarjeta. De este modo, podemos deducir que esta metodología utiliza tarjetas para gestionar de manera visual la realización de determinados procesos y tareas. Principios básicos de la metodología Kanban Calidad garantizada Todas las actividades deben realizarse de manera correcta a la primera oportunidad. No existe margen de error. No se premia la rapidez, sino la calidad. Mejora continua No se trata solamente de un método de gestión, sino de un sistema de mejora en el desarrollo de proyectos de acuerdo con los objetivos a alcanzar. Flexibilidad La siguiente acción a realizar se decide desde el Backlog Tareas pendientes acumuladas, donde se priorizan las tareas entrantes según las necesidades que vayan surgiendo. Entonces, ¿cómo funciona Kanban? Visualice lo que hace. Una visualización de todas sus tareas y elementos en una tabla contribuirá a que todos los miembros de su equipo se mantengan al corriente de su trabajo. Limite la cantidad de trabajo en proceso. Establezca metas asequibles. Mantenga el equilibrio de su flujo de trabajo mediante la limitación de los trabajos en proceso para prevenir el exceso de compromiso en la cantidad de tareas que puede llegar a ser incapaz de terminar. Realice un seguimiento de su tiempo. El seguimiento del tiempo confluye con la metodología Kanban. Realice un seguimiento de su tiempo de forma continua y evalúe su trabajo con precisión. Lectura fácil de indicadores visuales. Conozca lo que está ocurriendo de un solo vistazo. Utilice tarjetas de colores para distinguir los tipos de trabajos, prioridades, etiquetas, fechas límites y más. Identifique los cuellos de botella y elimine lo que resulta descartable. Aproveche al máximo los plazos y ciclos de ejecución, flujos acumulativos y de los informes de tiempos. Estos criterios le permitirán evaluar su rendimiento, detectar los problemas y ajustar el flujo de trabajo en consecuencia. Metodología XP o programación extrema. La metodología XP o programación extrema es una metodología ágil y flexible utilizada para la gestión de proyectos. Extreme Programming se centra en potenciar las relaciones interpersonales del equipo de desarrollo como clave del éxito mediante el trabajo en equipo, el aprendizaje continuo y el buen clima de trabajo. Esta metodología pone el énfasis en la retroalimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo y es idónea para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes. Características y roles. Características. Se considera al equipo de proyecto como el principal factor de éxito del proyecto. Software que funciona por encima de una buena documentación. Interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Planificación flexible y abierta. Rápida respuesta a cambios. Roles. Cliente. Responsable de definir y conducir el proyecto así como sus objetivos. Programadores. Estiman tiempos de desarrollo de cada actividad y programan el proyecto. Tester. Encargado de realizar pruebas. Tracker. Encargado del seguimiento del proyecto. Coach. Su papel es guiar y orientar al equipo. Big Boss. Gerente del proyecto. Debe tener una idea general del proyecto y estar familiarizado con su estado. Función de cada uno de los roles. El papel del cliente. Este será el responsable de definir y conducir el proyecto y sus objetivos. ofreciéndonos un feedback en las diferentes fases donde participe. Que nos servirán para introducir las mejores o modificaciones convenientes. Los programadores se encargarán de estimar los tiempos de desarrollo de cada fase o actividad. y programar el proyecto. Mientras que el tester se responsabiliza de las pruebas y el tracker de su seguimiento. También hace falta un coach o un entrenador que se ocupa de guiar y orientar al equipo. Un rol que no debemos confundir es el del Big Boss, gestor o gerente del proyecto, que debe tener una idea general y conocer su estado. Funcionamiento de la programación extrema. Las fases de planificación. Vemos que es el momento en que se tienen en cuenta los valores, las historias del usuario y se establecen los criterios de pruebas, de adaptación y el plan de desarrollo. En la fase de diseño tenemos que buscar las soluciones en punto para los diferentes prototipos pudiendo pasar por varios rediseños hasta llegar a la codificación. En la fase de codificación es donde se escribe el programa mediante un editor o ID. En la fase de prueba se realizan pruebas unitarias de integración continua, pasando a las pruebas de adaptación. Si el proyecto no cumple con las expectativas, volvemos a la casilla inicial y volvemos a iniciar todo el proceso. Pero si hemos alcanzado el punto ideal, es la hora de lanzar al mercado el proyecto. Método Impact Mapping o en español Mapa de Impactos. Es una técnica que permite despejar un poco la incertidumbre, identificando conexiones y tomar decisiones en base a los objetivos del negocio, reflejando actores involucrados en el mismo y cada uno de los impactos que puede tener respecto del producto proyectando entregables tempranos que suplen las necesidades principales y permitiendo obtener el MVP, mínimo producto viable, o en inglés, más conocido como Minimum Viable Product. Aquí vemos el funcionamiento de Impact Mapping. La técnica consiste en hacer preguntas correctas para lograr determinar lo que se debe realizar para llegar a la meta del proyecto. Estas preguntas son ¿Por qué? referido a metas. Se pregunta ¿Por qué se está realizando el proyecto? ¿Qué beneficios genera? ¿Cuál es la meta principal del proyecto? ¿Quiénes? Se refiere a los actores. Se identifican los diferentes actores involucrados en el proyecto. ¿Quiénes son los que reciben beneficios del producto? ¿Y quiénes ven impactados con lo que se va a realizar? ¿Cómo? Se refiere a los impactos. Se identifican todos los impactos que puede tener cada uno de los actores respecto al producto. Y por último, ¿Qué? Entregables. Se pregunta ¿Qué se debe desarrollar para que el proyecto cumpla con los beneficios que generen mayor valor? ¿Qué es lo que se debe desarrollar para que el proyecto cumpla con los beneficios que generen mayor valor? ¿Qué es lo que se debe desarrollar para que el proyecto cumpla con los beneficios que generen mayor valor?